Una importante lesión de rodilla truncaba la carrera de Diego Merino como jugador de rugby. Lo que él no sabía es que tras unos meses difíciles, su vida iba a dar un giro radical siempre ligada al mundo del oval. Merino cambiaba el terreno de juego por el banquillo del equipo de su vida, el Brac Quesos entre Pinares. En ese instante comenzaba su fulgurante crecimiento como entrenador. Pasas de ser compañero a ser entrenador y a estar por encima de tus compañeros y amigos. Entonces, bueno, tienes que hacerte un poco líder, hacerte fuerte. Y lo consiguió, ni más ni menos que logrando un histórico triplete en 2015. Primero la Copa, luego la Liga y para completar su año mágico, la Supercopa de España. Tres títulos que hacían del Quesos la referencia del rugby nacional. El primero de ellos marcaba el camino. Creo que ganar la final de la Copa del Rey fue una inyección de moral para conseguir la Liga. Y creo que es con el mejor recuerdo que me quedo, la final de Copa del Rey ganada. La receta magistral para su éxito es su incansable trabajo día a día. Todo ello por seguir mejorando, para recuperar la hegemonía del rugby español, arrebatada en la última temporada por el eterno rival. Esperamos estar en el final de Copa del Rey y de Liga y poder, con un poquito de suerte, llevárnoslas y volver a repetir un año histórico. El premio Podium 2015 al mejor entrenador no quiere dejar de sonreír con su equipo. En el horizonte, seguir avanzando hasta alcanzar metas mayores. El camino ha sido largo, pero para Diego Merino está mereciendo la pena.